Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡El Zombie Counter! ¡Sí! ¡Está Raúl! ¡Sí! ¡No veo, eh! ¡No veo a Speedy! ¡Cien! ¡Empezamos en la ronda 100! ¡Porque está encima tuya! ¡Stard King! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Estamos en la ronda 100 y para que empiecen a salir hay que activar la luz! ¿Estáis preparados? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ya empiezan a salir! ¡Cuidadla! ¡La gazo! ¡Ahí están! ¡Madrid! ¡Venga, chavales! Yo abro ya la primera puerta. ¡Escúchame! ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Adiós! ¡Alguien se ha caído! ¡Vale! ¡Ha vuelto a salir! ¡Marie se va al pozo, eh! Oye, pero tu speedy vas a sonar mejorado. ¿Qué pasa aquí? ¡Bra, bra, 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 bra! ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡Bueno! ¡Que no van a palmar, eh! ¡Que vamos a poder subir hasta arriba! ¡Madrid! ¡Jolían! ¡Madrid nos hemos metido, amigos! ¡Ah, que no tengo ni piñas! ¡No, no! ¡Esto es solo... ¡Venga, siguiente puerta! ¡Vale! ¡Me gusta! ¡Vale, ahí está abriendo! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Eh! ¡Escúchame, es imposible! ¡Está pegando a parizas! ¡Ha abierto! ¡Una de 10.000! ¡Abre, abre, abre! ¡No, en algún momento habrá que saltar abajo, ¿no? ¡Madrid, madre mía! ¡Pero bueno! ¡Me pillo el chungo! ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Abrir! 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 ¡Abrir, bueno! ¡Yo me pillo el chungo, eh! ¿Y el chungo? ¿Para qué? ¡Tengo el titán! ¡No! ¿No? ¡No, no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Madre mía, tío! ¡Es el chungo! ¡Aló! ¡No me jodas! ¡Ay, lento! ¡Yo quiero el titán! ¡Es el tomahawk! ¿Cómo? ¡Madre mía! ¡Tengo el tomahawk! ¡Promocionado! ¡Me encanta! ¡Y yo lo puedo pillar también, ¿no? ¡Toma, toma, toma, toma! También os digo una cosa, aquí matar a uno debe ser como un... ¡El que más mate gana! ¡Os lo juro! ¡Ay, pero no se puede usar el tomahawk! ¡Qué mierda! Vale, yo estoy abajo, eh. ¡Ah, amigo! ¡Vale! Oye, yo quiero pillar el titán. ¿Dónde está? ¡Bajo! ¡Increíble! Yo me voy a pillar el Quick. Yo me voy a pillar toda la bebida. Si tenemos más dinero aquí que... ¡Julian! ¿El chungo lo debería pillar, el chungo? Sí, así te puedes tirar hasta abajo. O sea, hay que inerirte. Ojo. Vale, me acabo de caer. Me estoy teletransportando. No sé dónde voy. Al medio. Hola, amigos. ¿Qué te pillas? ¿Toda las bebidas? ¿Hay límite de bebidas? ¡Eh! ¡Qué guapo! ¿Dónde estoy pillado? Ah, vale. Me he quedado pillado. Madre mía de mi vida, chavales. O sea, otra vez. Otra vez. ¡Buah! Bueno, bueno. Bueno. Eso digo yo. O sea, que no vamos a poder matar a nadie. Lo sabéis, ¿no? O sea, sois conscientes de ello. Escuchadme, escuchadme. A ver, con este arma. En una rodación. Con el arma que habéis puesto. Yo estoy haciendo aquí pelota. Y a verás tú cómo aparezco en mitad de todos. ¡Ojo! Mira, mira, mira cómo te la lío. Mira cómo te la lío. A mí no me matan. Escuchadme. ¿Seguro que no vamos a matar a nadie en todo el rato? Yo confío, ¿eh? Eh, yo me pillo a la cherry. Otra vez que me voy a la mierda, bro. What the fuck? Oye, ¿a todos estabiléis fiel que se va a ir vosotros? Sí, yo lo tengo. Sí. Yo no. A la de Sir Eagle. O lo veas. Eh, yo me voy a comprar todas las bebidas. Yo me voy a comprar todas las bebidas. Hasta luego, porque venga. Bajaré. Tengo todas, ya casi, ¿eh? Me pillo a la cherry. Vale, pues tengo a todos los zombies aquí, ¿eh, tú? Me pillo también a Coz. Aparte de la pieza esta. Ay, la vaina que me viene, ¿eh? Sí, 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 esto. ¡Una vaina loca! ¡Que me llevan a lo! Eh, estáis seguro que no vamos a matar en ningún top vídeo. Yo creo que al final mataremos a alguno. 0 kills, ¿eh, bueno? Tú, habéis visto cuántas armas tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Sois conscientes de eso, eh? Ah, esto es imposible. Pues nada, pone 210. A mí me pone 210. Y eso es porque me he hecho alguna, creo. Dios mío, tío. ¿A quién se lo puedo hacer esta? ¿Alguna vez os he dicho que odio el mando de Xbox, tío? Eh... Pues sí. ¿Y tú juegas con el mando de Xbox? Sí, por lo menos ha sido ahora. ¿Quién está arriba? Aquí. Yo siempre... ¿No, Mari? Siempre, usa la play. Oye, adiós, que me... Oye, a ver, yo tengo aquí un montón de pombes debajo, ¿eh? O sea que... Me he pillado de tiro. ¿Por qué no me han cambiado el arma, tío? Perfecto. Es porque tienes que matar... Te voy a poner los puntos, Mari, a la izquierda. ¡Eh, me ha cambiado de arma, tú, 5-7! ¿Cano? O sea, a medida que vayas haciendo puntos... Vale, vale, vale. ¡Wow! Yo me voy para abajo. Mari, vente abajo. Un montón de zombies. Ay, me quedo arriba aquí solita. No, 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 no. Vale, yo me tiro, yo me tiro contigo. Y estoy aquí de puta madre. Mira, mira, mira. Hostia, y se me mejora la próxima. Mira, papá. ¡Cano! Venga. ¡Ahora sí! Ahora sí. Venga, promocionado. ¿Se puede mejorar? ¡Hola, hola, chaval! Sí, se mejora solo, Mari. ¡Promocionado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, Deagle! Vamos. ¿Qué mejor ahora no? Vamos. No, no, esto es otro rollo, ¿eh? Me he caído. ¿El Piddy? ¿Cómo que te has caído? Si te caes abajo, te le transporta. Madre mía, voy rojo ahí. Ah, vale, vale, vale. Llevo una Mouser, tío. Una Mouser lamentó total. Yo no el Piddy, ¿cómo se lo pasa? ¡Mari, vente aquí abajo! Yo estoy de puta madre aquí, matando a peña. Mari, vente aquí abajo. ¿Te imaginas que mato a un zombie? Me parto, eh. Te lo prometo. Me ha promovido. Me ha promovido. Te lo prometo, venga. Eso es que ha subido. Madre mía. ¿Llegó dobles, veretas? No. No hemos matado ni un zombie, tío. No, no, no. Ni uno. Eso sí. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, la Deagle mejorada! Yo voy subiendo. La Deagle mejorada mete unas hostias como panes, tú. Chaval, vete cañorazos esto, eh. Pero, ¿mataremos a alguien? Pregunto. Venga, pide, me quiero otra vez. Hostia, hay tanto lo que digo hasta luego. Hostia, la Deagle. Tiempo cinco minutos. Me quedan doscientas. Toma, toma, toma. ¿Cuántos os quedan? Mira, mira, mira. La Mauser llevo. Vale, pídate doble tiro y preste. Yo creo que va a ser como lo idóneo. ¿Y dónde tienes el doble tiro? No sé, yo me he ido para arriba. ¡Hala, hala! ¡Qué hostias! Bro, habrá alguna que mate. Pero, mamá, que tenemos el de Tricherry este. Le estoy metiendo fuerte y flojo en zombie. Si no se quedan pillados, macho. Voy red, en red, en red, en red, en red, en red, en red. Te alzó, vete, eh. ¿Cuál? ¿Vale? Que voy a por una FMG9. Vale, y baja. Bueno, va. Yo me lo estoy... ¡Hala! Me he caído otra vez. Me lo estoy pasando de puta madre. ¡Cuidado! Me ha aparecido mitad de todo, tú. ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, otra vez. La pitote. Tengo la pitote. El Piddy está aquí juntando de chill. Más tranquilo. Míralo. Tranquilo y costa. Hola, Piddy. Vengo a romper tu armonía. Hostia, la Mauser ha mejorado con una mirilla, tío. Sí. Y hace muchísimo daño también, ¿eh? ¿Hemos matado a alguien? No, todavía no. Nadie, tío. Nadie. Equima. ¡Uh! La pitote mejorada. Hostia, hostia. Va. Os prometo que vamos a... ¿Alguno tiene palmar? Que va, tío. Toma, toma, toma. ¿Se puede palmar? No, no. De zombies. Toma, 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 toma. Vamos. Promocionado. Promocionado. ¿A la Five-7 Dual? ¿Por qué armabais? Hostia. Por la Five-7 Dual. Ah, no. Por la Magnum. Yo me lo estoy pasando teta, ¿eh? Os lo juro. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Aquí no ponen ni un zumbí colega. No, no. Ni uno. Es lo que tiene lo de... No hay huevos. No hay huevos. Pues no hay huevos. Toma, toma. Me dijeron no hay huevos y empecé en la rondación. ¡Hala! Yo voy por la B-23, ¿eh? La Magnum, tío. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que vas por la B-23? No, no. Por la B-23. Ah, ya veo. A ver, a la izquierda veréis que os ponen. Guns Left. Sí. Pues a mí... 202 me quedan. 200. 189. Me matan, me matan. Me han dejado pillado, ¿eh? Bueno, en el momento que te maten una vez, puedes salir. Ah, vale. Y te bajan un arma. Que a ver, al fin y al cabo... O sea, lo bueno que tiene este mod... Es que no vamos a tener que matar a nadie. Ojo. ¿Esto qué hace? Buah, ya está. Toma. Lo que pasa es que me han dejado pillado y como no puedes matar a ningún zombie, tío, era imposible salir. Toma. ¡Hostia! ¡Bro! ¡La Mark! ¡Que me vuela uno, te lo prometo! La Paito, ¿eh? Claro, es que ni aún así, bro. Mira cómo... Mira, 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 mira. ¡Hala, la vida que tienen! No, no, es una locura. No llevamos ninguna kill, ¿eh? Ninguna kill. Ninguna kill. Adiós. Me han entrado. ¿Cómo eres, tío? Me han entrado. ¡Eh! ¡Que he utilizado la Mark 2! ¡Y se lo pasan por el forro de los huevos, eh! ¿En serio? ¡Tal cual! ¡No mata a nadie! Que no mueren, no mueren. O sea, el título del vídeo puede ser disparando a zombies durante 30 minutos y no mueren ninguno. Ya ves. ¡Zombies inmortales! ¡Eh, Mari, vente aquí abajo, hombre! ¡Zombies inmortales, tal cual! ¡Vente aquí abajo! ¡Vente aquí abajo! ¡Vente aquí abajo! Que no te matan, ¿eh? O sea... Te puedes tirar, Mari. O sea, te lo vas a pasar mejor aquí abajo que arriba. ¡Sí, sí! ¡Hala! ¿No te crees? ¡Vale! ¡Bro! ¡Qué rápido me da! Le estoy poniendo finísimo a un zombie. Solo a uno. ¡Hala! Ven aquí. Ven aquí, que en el momento que me jode... ¡Ven, mía, tío! ¡Cuánta vida tiene esto, tío! ¿A un zombie? ¡Hala! Realmente hay buena cosa. ¡A ver, para abajo! ¡A ver, para abajo, puh! ¡Bro! Yo les estoy metiendo todo un zombie. Yo también, ¿eh? Absolutamente todo. Tío, yo también quiero hacer eso. Bueno, yo me quedo con la pelota esta, tío. Me voy a quedar con la pelota esta. No me lo creo. Están como para venirte de... Que no me lo creo. Y están encerrados, ¿eh? Buah, tío. Bueno, escúchame. Yo estoy viendo apoker desde aquí. Es increíble. O sea, me llamo en la cabeza. En la cabeza. Uno y no muere. No, no. Yo llevo... O sea, dos armas enteras a un zombie en la cabeza. Yo estoy viendo desde aquí a poker disparando a un zombie. O sea, cuando mate a este lo vamos a celebrar por todo lo alto. Os prometo que lo mato, ¿eh? Me cueste lo que me cueste. Oh, tío, tío. Es que es muy bueno, tío. Es que está siendo todo el rato un zombie, tío. Solo tengo a uno. ¿Cuántas armas? Le está pegando, pero bien duro, ¿eh? Uno aquí. En the face. Vale, me quedan 100 para mejorarla. Perfecto, 40. A la siguiente. Ahí se viene. Venga. ¿Ahora qué? Madre. ¿Cuánto dan armas en condiciones, tío? ¡Hijos de puta! No llevamos ninguna muerte, ninguna, tío. ¿Cuánto dan armas en condiciones, tío? Ya ves. A partir de... O sea, yo voy con una escopeta. Que claro, esto si tienes una pelotica de 4-5... Si tienes la speedy, es del 1-0, coma. Yo voy con una col. Madre, si bajas... ¿Dónde está speedy? Eso te lo sube. Oh, no. No tienes que bajar, ¿eh, Madre? Yo me tiro a speedy. ¿O por qué me tengo que bajar, tío? Porque te vas a hacer muchísimo más puntos. Que es que speedy tiene 100 zombies aquí. Toma, toma, toma. ¿Y cuánto este crees que tengo yo? Pues supongo que una quinta parte de lo que tiene speedy. Es que es una locura lo de speedy. Voy por aquí, voy por aquí. Mira. Mira, mira, mira. Mira cómo me lo paso. Mira cómo me lo paso. Toma, toma, toma. A mí no me mata. Yo soy Jesucristo. Escúchame, la Ray Gun se la pasas por los cojones, ¿eh? La Mar. Sí, tal cual. No mueren, no mueren. La Mar. La Ray Gun. La Ray Gun. ¿Has pasado por la Ray Gun? Sí. ¿La normal? A mí no me han dado la Ray Gun, ¿eh? A mí tampoco. Escúchame, se la pasas por los cojones. Ah, pues yo creo que tenemos armas distintas, ¿eh? Ya, chaval. Pues eso mola, ¿eh? A ver si me toca a mí la Thunder. Uy, no. Me imagino. 28 horas de esto. La Thunder se supone que los mata, ¿eh? No sé si habrá Thunder, ¿eh? Se supone que son armas del Modern Warfare 2. ¿Te explica cuántas veces te has caído al pozo? La Ray Gun. La Ray Gun no es del Warfare. Warfare. Ya, tienes razón. Una USP mandada, ¿eh? Yo estoy con la S. ¿Qué cosa es esto? Madre, ¿cómo se lo pasan? ¿Quién estaba bloqueada? Era contigo, ¿verdad? Toma, toma, toma. Uy, tío. Eh, aquí hay speed cola, ¿no? Eh, sí. Yo la llevo. Y doble tiro también. Que bueno, sirve, sirve para nada. Ay, que iba a hacer una cosa y se me ha ido. Ya, pero bueno, al menos. No vale para nada. Subo un momento, a pillar esto. 510, 400, me quedan 167, ¿eh? Estoy aquí abajo con vosotros. Vaya, yo ahora mismo acabo de subir. ¿Qué te parece? Vale, pizcola. Ah, vale, que estás tú. Sí, sí, pero que podemos estar aquí todos, ¿eh? La striker. Llevo la striker. Hostia, ¿cuántos zombies me vienen de aquí arriba? Pero los míos. Ah, pues ya, ve, tío. Ah, o sea que Mari tenía unos cuantos, ¿verdad? Oye, me puedo tirar que no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. ¿Llevas chungo? Sí. Pues no pasa nada. Puedes saltar hasta desde cuenca. Bueno, espérate, voy a mirar mejor. Espero que sí. Yo me quiero llevar un zombie y ponerlo fin, tío. Pero cuando toquen las nuevas armas. ¿Cómo llevo chungo? 400 puntos. 360. Vale. Hostia, me he tirado, me he tirado. Cada la son 50. Pum, he explicado. Bro. 780, 670. Me he caído. Me estoy caído todo el rato, pero como al fin y al cabo no pasa nada. Toma, toma. La controladice. Ala, que escobetón. Mira, 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 mira. Ojo. Cuidado, ¿eh? Que estamos aquí los tres pasándolo chido. Hostia, vienen los de arriba. Me he quedado pillado. Me he quedado pillado. Hostia. Me he quedado pillado. Otra vez. Me bajan dos veces de arma, ¿eh? Ahí me han bajado de arma. Papá. Qué susto. Tercera, ¿eh? Hombre, igual Mari estaba muy bien arriba, ¿no? Yo me voy a ir para arriba. Hola, Mari. Arriba me voy yo, que es mi sitio, crack. Vale, pues me quedo por mitad. Déjame que me lleve unos pocos. Vale. Me voy para abajo rápido. ¡Hola! ¡Hola! Hostia. Joder, chaval. Oye, no me has dejado ninguno, tío. Baja, baja y píllate alguno. Si por zombies que no sea, ¿verdad? Total. No se van a morir. Hola, Mari, ¿qué tal? Vamos, 150. 90. Mira, yo me pillo la parte del... Hola, Mari, ¿qué tal? Ah, es que me han bajado estas dos armas. Ya decía yo, digo, estoy repitiendo, en serio. 194 armas me quedan, tío. Mari, ¿tú cómo vas? 174. ¿Cómo? Qué chaval. O que mato yo, entonces, ¿no? Es que igual no llevas prestigio doble tiro a Pidi. Y... No lleva, no lleva. Claro. Ahora sí. Buah, 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 buah. Espero matar a alguno antes de irme. Mi objetivo. Si yo no vas a matar ni un zombie, tío. Pues tiene pinta de que no, ¿eh? Oh, my God. Uy. Venga, un disparito más. Ahí está. Ala, 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 ala. ¡Qué locura! Ala, qué lento son estos zombies. Ola, ¿cómo recorgo esto, chico? Bueno. Venga. ¡Esecutivo! Hostia, se me lía. ¡Uh! ¡Ey! Me he vuelto a caer. Escapada. Que te puedes quedar abajo, ¿eh? Pidi sin problemas. Ya, ya, ya. Pero bueno, es igual. Venga, me llevo yo una pelotita. Si no cae mejor, ¿no? Perfecto. No mueren, tío. Perfecto. Perfecto. Es que esto es una maldita locura, tío. 120 puntos. Venga, a ver qué me das. Ah, me dejan pillarte la vez en el Queer Revive, tío. Ahí para abajo. Tío, pide como solo... Ay, que me he quedado pillado. Me van a... Bueno. Me he quedado pillado aquí. Me puedo acercar un poquito. Me han dejado encerrar en el Queer Revive ya. ¿Vos pucitaste? Llevo... Yo llevo una mierda de escopeta ahora mismo, ¿eh? No hace daño. Yo también llevo una mierda de escopeta, tío. Bueno, claro. Vamos a ver si hace daño. Es la gran pregunta. Ya ves. ¡Oh, Dios! Y no hace daño nada, tío. No se muere, tío. El Queer Revive y despidí. Ahí estaba. Es que también te digo que las armas que nos dan, pues mira. Tiene que haber alguna chetada en algún momento, ¿eh? La Raygan. O la Mar 2. Que va, la Raygan no ha matado... Yo, vamos, a mí me la han dado ahí. Sí, sí, es que tampoco. No, no matan nada. La Raygan no ha matado. ¿Y si le disparas en el pie no se quedan tullidos? Me han dado la Mar 2, ¿eh? No, no. Bueno, la Mar 2 yo le he gastado un cargador entero a un tío en la cabeza. Y como si... Vamos. Como si misa. Tal cual. Como si misa. Quiero ir a misa, chavales. Bueno. Quiero ir a misa. ¿Esto qué pasa? ¿Me da más daño o qué? Una Col me han dado. Una Col. Voy a probarlo. Ojo. Hola, buenas. Ya que dobles. Qué mierdecilla el sonido, ¿no? Ahí estoy. Hombre, esto hace daño. Por los puntos que he dado. Hola, Poker, ¿qué tal? Tengo una Olimpia ahí. Hostia. Qué jodienda. Una KSG. Nada, yo te quito el zombie, no pasa nada. Ojo, me bajan zombies de arriba, ¿tú? Los que me había subido yo. Hace como media hora. Y ahora vienen, ¿sabes? Como recarga esto, locos. La Olimpia es horrible, ¿eh? Chabanes. Pues la KSG recarga rápido. Sí. La KSG mejorada, ¿no? No, la normal. Pues ya verás la mejorada. Vas a flipar. Una locura. Sí. Uh, cero kills, tío. Cero kills. Yo también. O sea, es lamentable. Una Glock automática me han dado. Pues ya ve. Toma, 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 toma. Hostia, a las PAS. Venga, 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 venga. ¿Las PAS? Sí. Oh, la Mar 2 me han dado, la Mar 2. No hace nada, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, qué locura! No hace nada, ¿eh? Toma, 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 toma. Cuatro, cinco, seis. Bueno, ya recargar, claro. Sí, porque yo tengo una duda. Ese zombie que estaba solito, ¿qué ha pasado con él? ¿Se ha perdido, no? Eh, sí. Estará entre todos estos. Tiene que haber uno que lleve menos vida. Para saber cuál. Diecisiete minutos disparando a los mismos zombies sin ninguna palma, ¿eh? Voy a ver. Solo os digo que pensar la vida que tienen en la rondación. ¿Qué juego recarga esto, tío? Se puede llegar a matar, ¿eh? O sea, puedes gastar aquí Raygan a muerte. Desde luego una Raygan no le hace nada. Dos Raygan tampoco. Pero ya cuando lleve siete u ocho, igual nos sorprendemos, ¿eh? Y palma, bueno. Tío, de verdad, llevo con la misma pelota dos horas. Hostia, hostia. Telo, telo, como Wolfgang. Hillo, de verdad, hillo, de verdad. Hillo, de verdad. ¿Cómo eres, tío? Estoy dorameón. Estoy dorameón. ¡Uy! ¿Cuántos zombies? Joder, ya ves. Yo voy contigo. Yo. Hola. Aquí no me pillan. Yo soy Jesucristo. 380. Vamos a recargar toda la bestia. Mala que esta, tío. Te lo juro perdido, ¿no? A mí me han dado una cold que tiene un sonido de mierda. ¡Uy! A ese 12 es horrible. Ahí se ve. Qué poco daño hace esta mierda. No ha palmado ni un zombie todavía, tío. Y mira que me había comprado la bebida esta de la araña. ¡Uh! ¡Hala! Voy rojo. A ver si morías, pero no mueres tampoco, tío. ¿Cómo recarga esto? Qué locura, tío. La locura, la mierda de la mía, tío. Que cuesta sumar los puntos en la vida antena. Dios, qué asco. O sea, suma de 10 en 10. Como mucho de 20 en 20. ¿Qué es la roda 100, te decía, eh? Ya ves, no hay huevos. ¿Qué es la roda 100, te decía, eh? ¿Qué es la roda 100, te decía, eh? No hay huevos, decía. Eh, yo. Aquí, presente. Hola. Madre mía, tío. Aquí tengo una de las zombies. ¿Qué pollas es esto, tío? Pero, pero... Hostia, me han dado una escopeta, chaval. Automática. Semi-automática. ¿La KSG? Eh, no. Pero suena a striker. Sí, esa es la leche, Mari. Venga, a ver, espíritu. M12. Me voy para abajo. Vale, ya me van dando cosillas mejores, eh. Mira las Paz. La usas. Toma. Toma, 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 toma. ¡Hola! La Blundergot. ¿En serio? ¿Esto cuánto hace? Sí. Esto tiene que hacer algo, eh. Sí, la risa. Eso es lo que hace. La risa. Hace la puta risa, María. Se ríen de ti los zombies. La puta risa. Daño hace... Ah, no, ojito. La Blundergot ha mejorado. Hola. Nada, pero lo mismo. Hostia, qué. Qué risotadas, ¿no? Vaya, vencita. No hace nada esto, eh. Lo digo en serio. Ya, pero me están dando especiales. Hostia, un bazooka. Venga. A mí también, eh. Un tiro. Otro tiro. Otro tiro. Promocionado. Toma. A ver. ¿Te promocionan los zombies o qué? Toma, promocionado. Otro. Toma. Toma. Promocionado otra vez. Toma. Toma. Hola, hola. Hola, hola, hola. Qué canteo, chaval. Hola. Bro, estoy subiendo armas, pero enfermo, ¿eh? Hostia, quita, quita. No, no. Una locura. Cabrón, cabrón, me ha dejado cerrado, tú. Fede, hay que ser zomber, bro. Hay que esquivarlo. Estoy rojo, estoy rojo. Que me han cerrado. Ah, vale. Muy bien. Ahí está. Bueno, pues ya está, chavales. Yo he salido de un bucle. Llevo armas todo el rato ya de disparo. Qué suerte, tío. Sí, y estoy subiendo vestiente peloche. Vaya mierda de arma, tío. M12, tío. Es que... ¿Has matado a alguien? No. Pero vamos, me... ¿Cómo recarga esto, loco? ¿Cuál llevas? ¿La KSG? Que recargan cero cómodo. Pero mejorada. Sí, que hace... Tu, 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 tu. Recargan nada. Ya está. Esto es una locura, tío. Tú, a ver si salgo ya del bucle, por favor. Basura de Arlan. Vamos. Lo que es una locura. Bueno, la pedí de doble con un cargado supongo que me haré todo, ¿no? Claro. Y con este, pues el otro, ¿vale? Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Me quedan 100. ¿Que te quedan 100? Sí, 125, bueno. A ver. A ver, 125, cuidado. Con esas armas, pues... Con esas armas que te dan, cabrón. Dios. Bueno, pero... O sea, es que ahora mismo cada una me dura cero coma. Me han dado un arma que se llama modelo 1887, tío. La escopeta dual esa pocha, ¿no? Sí. Es lamentable. Vamos. ¿Vale? UMP. Mejor. Ojo, escopeta duales, me encanta. ¿Qué guapas, chaval? Algunas que las cosas súper rápido, ¿eh? Eh... Bueno. Da vueltas cada vez que dispara. Qué locurote, chaval. Es que... No... No mueren. No mueren, de verdad. No mueren. Tú me salgo mucha rabia, ¿eh? Que llevo todo el rato aquí. No, pon la ronda 100 de 100. Échale huevos. Estoy por la Bison. La Bison mola mucho, ¿eh, chavanes? Se hace rápido. A ver, está mejorada. Creo que era... No sé, es que la de armas que le dan a él, claro, normal. Cualquier sinvergüenza. M27. Perfecto. Es que me están dando armas de tiro a tiro todo el rato, güey. Por favor. Vamos. Joder, chaval. De escopetas no salgo, ¿eh? Qué mala suerte tenemos. Las de escopetas... Estoy ahí también sufriendo, ¿eh? Eh, Mari, cómo se está el favoritismo. Estoy con una puta olig. Pero que tenemos las mismas. No sé si lo sabéis. Lo que pasa es que Mari, por ejemplo, ha tenido la Reagan y yo no. No, la Reagan no. Yo he tenido la otra. La Mar 2. La Mar 2. La Mar 2 yo también. La Mar 2. Bueno, llega un momento que te piden 2000 puntos por zombie. También os lo digo. Cuidado al susto, que se hizo rápido. Claro, está mejorada es otro rollo. Tontos. ¿Hemos matado a alguien todavía? No hemos matado a nadie. Tío, cero kids, tío. Es lamentable, cero kids. Bueno, chavales, tengo una mala noticia, ¿eh? Ojo. Dila. Eh, que luego viene un francos. Oh. Sí. Yo me lo puedo creer. Va a hacer los puntos. Franco tiradores, o sea, eso para pasar de francos. Son 2000 puntos, además, por francos. Madre mía. Es decir, que si viene una hilera en fila india, pues mira, ni tan mal. Eso, 12. Bueno, ya me sé. A ver si es fameo. Vamos. Para más rápido. Vamos. Vale, me da tiempo a recargar tranquilamente. Bueno, lo bueno es que atraviesan unos cuantos. 910, 800. Vamos, vamos. Ojo. Mira, puedes para esto. Mira cómo recargo. Mira cómo recargo. Si lleváis el chungo y dais un salto alto, aprovechando la altura de las rampas, podéis petar y os quitan unos punteles, ¿eh? Para armas de mierda, vaya. Bueno, pero para lo poco que los quitarán. Pues, bueno, te quitan depende de los que pillas, ¿eh? Ya. Aunque puedas alguno. Yo estoy malísimo, o sea, bien. Yo estoy fuertísimo, también. Es una locura. Striker. Vamos. Vale, pero emociona. A ver esto qué hace. Toma, 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 toma. No, cómo recarga esto, chaval. Qué lentitud. Vaya mierda de armas, bro. O sea, los francos, como sean, todo el rato así me muero, ¿eh? Sí. Está bonito esto, ¿eh? Saldrá la Dracón, ¿no? Yo creo que estaremos aquí dos horas para conseguir una kill, ¿eh? Bueno, yo creo que el Dracón... Yo creo que antes acabábamos con las armas. Ahora sí que me quedan 100. Fíjate, antes habías dicho así, ¿eh? Mira el rato que te ha llevado, ¿eh? Pues sí. Y han sido solo 25, ¿eh? Pero es que llevo con el Franco este la vida, tío. O sea, un disparo son 50 puntos. Yo, ¿por qué paso de...? No sé, ahora otra vez escopetas, tío. Ojalá que yo. Madre mía. Oye, porque tiene mucha suerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene armas guay. Bueno, ahora no. Las escopetas las he pasado, ¿eh? Eso con una pelota buena, tío. En un momentito. Toma, toma. Un buen pelotón. Llegará un momento, chavales, que de repente miraremos tabulador y habremos matado a alguien, ¿eh? Os lo aseguro. A mí me hubiera gustado... Yo no había abierto el tabulador todavía. A mí me hubiera gustado, no sé, llevar solo un zombi y disparar al todos. Claro, es imposible. Ya, pero es que gastas muchísimo tiempo porque solo te dan 10 puntos. Por cada bala. Porque por muerte no te van a dar nunca. Venga, vamos, Barret. Vamos, Barretoncio. 630. Tú puedes, hermano. Madre mía. Venga, ahora no. Bueno, hay armas que son súper satisfactores cuando recargan, tío. O sea... Joder. Parece que se está haciendo la diola, tío, cuando recargan a esto. Dios mío de mi vida. Locura. La executión... La executión se sube rápido, ¿ves? Sí, 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 sí. La Blunder gan. O María. Qué suerte. Se también mola la Blunder. Ay. Bueno, a Franco es lo que es eso. No se hace muy rápido, que llamamos. Ojo, esta sí que se hace rápido, ¿ves? Esta es magnífica. Y eso que son mil puntillos. Venga, sí. Tuve el barrel. Toma. Toma. La bala de la Blunder es que va de tiro en tiro. Hemos promocionado. Bueno, qué coño es esto. Una putada, en verdad, ¿eh? Madre santo señor. Tenía que tocar armas de spameo, tío. Qué mierda, tío. Joder, pensaba que había acabado con la Franco si me iba a un susto, ¿eh? O sea, qué putada. Fua. Me han salido más. Me han salido más, ¿eh? Me cago en todo. 1.330 puntos por delante. ¿Cuántos puntos os piden por muerte? Ahora te lo digo. Me he bajado. Me cago en su puta madre. Me he bajado. Ay, que te han bajado. Bueno, te han bajado uno, ¿no? Sí, pero... Mil. Me piden mil puntos. A mí también me piden mil, ¿eh? Pues os pedirán dos mil en algún momento. A ver, porque corre tanto... Claro, como tú estás chetado, ¿no? ...zombie. Tal cual. El favoritismo se nota aquí. Sí, sí, se nota, pero desde un principio, por lo que veo, ¿eh? Sí. Porque no os estáis quejando de otra cosa, hijos de puta. Hostia, cómo me ponen, chaval. Ya voy rojo. Que la tuya ya es muy fácil. Oye, pero es que no corren nada con este arma. Vale. Olimpiado. Pero... O sea, yo creo que voy por detrás de María. Tengo ahora mismo... Buena idea. Una cosa muy rara, sí. Porque la Olimpia antes la tenía ya. Qué asco de franúa. Que corren casi más que yo. Qué lentitud de escopeta, chaval. Ahora mismo estas armas voy volando, ¿eh? Dos cartuchos solo y tenés que recargar la vida. Voy volando, voy volando ahora mismo. ¿Has flying o qué? Tengo lanzagranadas. Con los lanzagranadas, Mari, es disparo, subir, disparo, subir, disparo, subir. Sí, es súper fácil. Sí. Vamos. Es que no corren. Es que no corren. De verdad, los tipos se van a faltar. Vamos, vamos, 10 poquitos más. Cambia. Pum. Mejorada. Venga, vamos. Ahora sí. Ahora sí, papi. Scorpion. Uno. Ahora vas a pillar una racha molona. ¿Cuántas te quedan, Mari? Qué suerte, Mari. 138. Eh, que se note cómo dice Spidey ahí el favoritismo, ¿eh? El favoritismo. Ahí está, ahí está. Voy volando ahora, ¿eh? Es que antes no tenía Presti ni doble tiro. Voy volando ahora. Rapidísimo. Dios, me queda uno. Vamos. Vas más rápido que Spidey. Eso es imposible. Rapidísimo. Sí, sí. Qué asco de arma, bro. Hombre, de verdad. Este chaval dispara y se mueve la cámara entera, pero una barbaridad. ¿Estaminable la habéis visto en algún lado? Eh, stamina para arriba. Eh, perdón. Sí, stamina. Sí, sí, sí que está, pero no está arriba del todo, ¿eh? Está por la mitad, más o menos. No sé, tío. Pero sí que está stamina. Remington, tío. Qué basura. El 380, si es que se ve más rentable hacer así. ACA. Tengo un ACA. AK-47. Pues recarga ahí. Filmeo. Filmeo, hijo mío. Venga, por favor. Filmeo. Filmeo. No mueren, no mueren ni con el ACA, tío. Sí, pero bueno, te quites las armas rápido, ¿sabes? Madre mía, 500 y 500 todavía. Verota, ¿eh? Run, motherfucking run. Va volando, va volando. Run, motherfucking run. Ya lo verás cuando te toque. No, no. Hay un arma con la que corriendo te pillan, ¿eh? ¿Sí? Te lo juro. Es lamentable, o sea... Bien, electrificados. Mira, por ver cómo se lo pasa. Cómo me lo paso que estoy recibiendo golpes sprintando a muerte, tío. Ah, tú típle. Estoy pasando más mal. Vale, promocionado, por fin. Joder, ya puedo correr. Qué maravilla. Tío, hay escopetas que disparas, se mueve la cámara entera el chaval. Uy, todo el rato que me he pegado con ese arma. ¿Ole? ¿Eh? ¿Por qué se escucha disparos de otro sitio? Eh, yo estoy disparando. Supongo que será la mía. La mía está todo bogeada, ¿no? Pues. Ya no, ya. Se queda bogeado en todo el mapa, por favor. No, qué maravilla, tío. Joder, me he echado de menos una de estas. Toma, toma, toma. ¿Podéis mirar si hemos matado a alguien? Te lo miro, cero kills. Ya, loco. Vamos, ¿esto qué es? Bien, esto rápido, esto rápido, entro a que cambie. Vale, venga. Es increíble lo que está pasando ahí, tío. Sí, sí. Pero vosotros, o sea, tú, Mari, también tienes una pelota relativamente pequeña y te estás lucrando con ellos continuamente, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y ni uno. Mi pelota es de unos 20 o 30, más o menos. Y ni un zombie. Y ni uno, tío. Y llevo media hora ya con la pelotita. Bueno, pues yo debo tener unos 10 o 12. A todos ellos les estoy metiendo por igual. Repartiendo. Y ni uno. Yo reparto como hermano para que uno no se lleve más que otro, ¿sabes? Exacto. Para que no haya envidias, malicias. Luego vienen las quejas, tú sabes. Es increíble. Tú sabes, tú sabes. Me quedan 89, ¿eh? Vamos. Santo señor, tú. Media hora llevamos reventando a los mismos zombies y que no palo. O más para hacer una baja. Escúchame. He hecho con trampas y que mueren, ¿no? Sí, deberían. Vale, chaval. Es SMR. SMR es lo que me falta a mí. Que me susurren, ¿te imaginas? Toma, 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 toma. Está mejoradas. Madre mía. Bueno, baja rápido, bien. No hay queja. Vamos, vamos, vamos. En algún momento os prometo que alguno palmará. O deberías. No, no lo quiero prometer. No, no lo prometas. O sea, qué cuidado, eh. También os digo que estar disparando... ¿Creéis que veremos la ronda 101? No, no, ni de coña, María. Ni de coña. Escúchame, esta chica está loca. Loquísima. Si no me hemos matado ni a uno. O sea, tú... También te digo... A ver, también te digo que estamos haciendo daño a todos los zombies en general. Sí, que en el momento que palme uno, si te despeda, empiezan a palmar todos. Pero... Vamos, claro. Sí, pero espérate que salen otra vez zombies nuevos. Claro, claro. O sea, las oleadas, chaval. Vosotros pensar que aquí... He matado a uno, ¿eh, chavales? No, no. Se te ha muerto del asco. Se te ha muerto del asco. Se te ha muerto del asco, te lo juras. No puede ser. Se ha aburrido muchísimo. Se ha aburrido y se ha muerto, tío. O sea, de verdad, la verdad es que lo veo. Pero si te ha caído el asco. ¿En serio? Qué asco, te lo juro, está aquí puerto. ¿Quieres subir a verlo? Hombre, pues a ver. Ah, Dios, me acabo de caer. Espíriti, cuidado. Tengo que llevar los míos. Dios, que no me vengan... Ay, dime que te has llevado todos los tuyos. Eh, pues a ver, te llevas unos cuantos, la verdad. ¿Quieres que suba y te llevan? No, 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 ya está. Quiero tener los que llevo metiéndoles 100 millones de balas, ¿sabes? Pues ya, a ver, ¿eh? Es increíble. Y ya porque que ya le has cogido cariño también, ¿no? Por supuesto, o sea... Y porque creo que tienen que estar a punto de palmar. Pero llevo pensando eso 15 minutos. 12 caros. Es donde tengo mis dudas. Está lista, me da, me cago en Dios. ¿Has empezado con los franco, María? ¿Qué teo? Pues que sepas que yo sigo. ¡Qué asco, loros! ¿Qué dices? Hostia, me he estado de una pereza llegando a los franco. Que es verdad que entre franco y franco de repente te sale con un STG y te lo gozas, ¿eh? Hostia, RPG, chaval. RPG, speed y es tu momento de gozártelo. Sí, 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 yo soy... Es tu momento, sí, sí. Eso mola mucho. Esto mola mucho. Porque después de eso vienen los guays también, ¿sabes? ¡Opa! Vamos. ¡Santo señor! ¡Por Dios, morir uno! ¿En serio? ¡Que me salga una Thunder! Ya ves, que salga una Thunder, tú. Que moran todos, yo que sé. Joder, yo disparando... Escúchame, como te sabe una Thunder y suba si me mates a mis zombies, te reviento. No, no, me quedaría con los míos. Te reviento, y yo. Te reviento, pavo. Madre mía, este franco, por Dios. El DSR. Sí, creo que acabo de maravilloso. ¡Oh, qué diferencia, tío, de armas, ¿no? Vamos. Es una locura, tío. Es una mierda, porque cada bala que le meto son 10 puntos, y entonces hace un 2.000 o algo así. Es como meterle 20 balas, me parece. No sé si tienes la opción de poder dar algún salto y utilizar el Chungo Mari. Pero es buena idea, ¿eh? ¡Para qué maravilla, tú, las SMG! Madre mía, la diferencia de esto es que tiene 8 balas en vez de 7. Lamentable, te lo juro. Porque imagínate que el último arma es el cuchillote. Me he caído. Vale, dime que no me siguen los tuyos. Pues ya ves. ¿Me siguen algunos de los tuyos? Vale, se han dado la vuelta, perfecto. ¡Hala! Vale, menos mal, digo, se suban con mar y los míos reventados me he hecho a llorar. Es una locura, ¿eh? Tal cual. Es lo único que puedo añadir. Hombre. 1.200. Ya, espérate que no se viene esto. Ay, que no lo he hecho. Dios mío. Como revienta esa arma, chaval. A ver, como si lo supiese. Como revienta, ¿eh? Como revienta, tú. ¡Qué locura! Consideramos que un arma revienta cuando te la quitas rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Pero juntos te lo hace volando, tío. Al igual. Vamos. Mira cómo se lo pasa. ¿Y cómo se lo pasa? ¿Estáis los dos abajo? No, yo estoy... Porque está en un intermedio. Sí. Está en las rampas. Cada uno estamos en una zona, ¿no? Sí. Exacto, yo estoy abajo del todo. De por fin, joder. Pues no, yo debería estar arriba del todo, ¿vale? Porque soy más que vosotros. Relativamente rápido. Me lo ha quitado de un rafagote, me lo he quitado. A ver. Esto es amazing, tío. Me cago en tu puta madre. Lo que me faltaba que me bajaran, tío. ¿De si no te has bajado? Sí, tío. Lo que te faltaba, ¿eh? Joder. Si ya lo conocí, vas quitando de arma lentamente. Con un puto Barret, imagínate. Padre, ya ves. Es que además, por Barret, máximo que puedes hacer es 50 de daño. Tío, vaya grapadora la MP7, tú. Vamos. Madre mía. Micropenis se llama este, ¿eh? Micropenis. ¡Pup! A ver, yo no me he fijado en los nombres, pero vamos. ¿Quieres jugar este mapa con Calabut? ¿Con Calabut? ¿Y But? Calabut. ¿Dónde está But? Madre mía, un Barret. Aquí Calabut se muere, yo creo. Estás por el Barret. ¿Cuántas armas llevas, marido? Es 100. ¿100? Sí. Tengo una buena noticia y una mala para ti, María. ¿Qué? Ya te has quitado con Franco, ¿verdad? Sí. Voy por las 73 y sigo con Franco. Ya, ya lo sé. Espero que te haya ayudado muchísimo. Lo sé, cariño mío. Claro, pues sí. Ah, ya se lo vas a decir, ¿verdad? Pero es que el Barret por lo menos es más rápido. Pero es que el otro era pum. Pum. Pum, pum, pum. He explicado, pum, he explicado. No, no, esto es asquerosísimo, bro. ¿Te digo que me está doliendo hasta el culo? ¿En serio? ¿De qué? Te están reventando los zombies. Joder, yo es que llevo estático ¿cuánto? Literal, 37 minutos. Te llevo la postura todo el rato. Te había traído un cola cao, ¿y yo? Un cola cao, ¿y yo? Ah, déjame los zombies y te haces un cola cao, si quieres. Vale, el DSR no va mal. Los zombies super tocados, tío. El DSR no va nada mal porque tú vas disparando. Oye, ¿por qué parece que tengo más zombies que antes? Venga, 130. Es verdad, ¿por qué parece que tengo aquí menos zombies que antes? Porque los dices tú. Esto me gusta, ¿ves? Porque los dices tú, porque me podía llevar uno. No, 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 no. Pero porque... Es que, claro, si te llevas uno seguro que es de los míos. Pues sí. Y ahí me rayo. Ahí me rayo muchísimo. Que luego matas a uno y digo, toda la vida era la mía. Promocionado a CR. Dios, qué gusto. Mirad esto. Qué maravilla, por Dios. Venga, CR mejorada. Madre mía, si tiene valor la CR, tú. De un cargador me los he hecho. Hostia. ¿Qué es eso? Un franco también. ¡Hala, marido! Estoy yo ahora con un Barret. M82A1. Esto lo habías hecho tú antes, ¿no? Yo estoy con un macro aniquilator. Sí, pues suena mejor de lo que mata. Seguro. Macro aniquilator. No te creas, ¿eh? Con esto me lo hago más rápido. No mueren, no mueren, bro. Vamos. Que no se va a morir, pero... Es que se la soplan, tío. A ver, tío, de mi vida son dos años. Es que les hacen cosquillas, tío. O sea... Venga. La promociona ahora. ¡Eh! He pasado ya los... Los de estos. ¿Los qué? ¿Francos? ¿Los francos? No, no, no tengas prisa, Mari. O sea, que me espera... ¿Me espera a mí lo peor? Que no tengas prisa. Que... El balista. Que mete un arma de por medio. Yo sigo con Franco en la 67. Vale, 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 vale. Poc, ni manda el balista ya. No quería desanimar. El balista, Speedy. ¿Empiezas ahora? Empiezo los francos. ¡Uy, que bien te lo vas a pasar! Vale. ¡Oh, Dios! ¡Este arma no corre! ¡No corre! ¡Uy, que bien! Bueno, bueno, bueno. Me mata. Con este arma no corre. Bueno, no, pero te bajan. Te bajan, sí. Ya ha habido una que lo ha pasado fatal, ¿eh? Sí, es esta, es esta. Es esta, ¿eh? Es el arma este que corres y no... Y te pillan igual, ¿no? Sí, que no corres. No puedes correr, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho, Alberto? Nada, pues... Iba corriendo, me giraba. ¿Llevas esta mina? No. Yo tampoco la llevaba, pero... Si te la pillas, yo creo que irás mejor. Toma. Nada, lo único que hacía María era... Me giraba, disparaba y ya está, ir haciendo puntos. O sea, lo ha pasado jodido, ¿eh? Ni tan jodido. Bueno, ¿y esto ahora qué? Bueno, ni tan mal. Esto ni tan mal. Ni tan mal. O sea, ojalá todas las mierdas fueran así. He caído. Hola, María, ¿qué tal? ¿Te has caído hasta dónde? Ah, a mí no me quitan los zombies, ¿eh? Eh, a mí no me quitan los zombies, ¿eh? Pa' mí, pa' mí, pa' mí. Pa' mis cosillas. Y María. ¡Hala, no! Me has empaquetado los tuyos. Vete, 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 vete. Repartimos por lo sano, ¿eh, María? O sea... Quiero, quiero irme, quiero irme. Yo tengo los tuyos. Llévate los míos, llévate los míos, déjame. Llévate los míos. Vale. Venga, vete, 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 vete. Pero, María, que ahora tenemos aquí... Va, te siguen unos cuantos. Los tuyos y los míos juntos. Te siguen como tres. Dios. De los de Speedy. Es que hay tantos. Speedy, llévatelos. Pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Julian? Me han empaquetado a Mari los suyos. Speedy, espily, llévatelos. A ver. ¿Qué, qué, qué troll? ¿Es que no me siguen? Mira. Toma, toma, toma. ¿No me siguen? Toma, toma. Es que tú, que vas pegados a tu culo, tío. No puede ser. Hombre, es porque a alguien por algo le duele. Hola, ¿se han quedado pillados? Ya está. Van, van, van. Bueno. Mari, cuando quieras. Víjate la verdad. Me encantaría, me encantaría. ¡Eh, vete, vete! ¡Vete, vete ya, vete ya! ¡No puedo correr! ¡Hala, y me bajan de arma! ¡Van todos hacia ti! ¡Van todos! Yo tengo aquí una hilera que no... No puede ser sano, eh. No puedo correr. Te lo digo. Me cae, no me tiro. ¡Halo, halo, halo! ¡La rafagote! ¡Adiós, he caído! ¡No, hombre, no! Ya, llévatelo, llévatelo. Oye, pero me han subido a tres. Pero llévatelo, Spidey, tío. ¡Llévatelo! Ahora, ya está. Venga. Es que no me disparan. O sea, no vengan a por mí. Pero tu madre, ¿has visto todos los zombies que tengo aquí de los dos? ¿Qué es una locura? Es que no. O sea, ¿cómo consigo quitarme los zombies de Spidey? Nada. Ah, tú corre a Spidey y que Spidey se acerque para llevárselos. Ya está, ya está, ya está, ya está. 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 Perfecto, vale. Sí, ¿qué hará qué? Ahora me vas a querer quitar todo lo mío, ¿no? Oh, ¿qué de coña? Lo voy a matar desde aquí. Ahora no te puedo crecer. ¿Los vas a...? Matarte desde aquí. Mira, Marip, mira cómo se lo pasa. Pídate la mitad, llévatelos. ¡Que no quiero! Chiquillo, no te enteras. ¿Cómo que no quieres? No quieres zombies. Claro que no, porque con el arma este no puedo correr. Ah, claro, y cuando la pases, vamos, que te servimos de comer. Claro. Totalmente. Pues ahora te lo llevo todo, ¿eh? No, ni sé. ¡Haca 47! ¡Qué vaca más rara! Bueno, esto mejor a ti no yo soy una bestia. Yo es que ni apunto la cabeza, no sé si soy el único. Mira cómo lo cuento. ¿Cuántas armas te han bajado, María, con esa mierda? Una. Pues unos cuatro, ¿no? Una vez. Es una vaina, tío. Dame este arma, es una mierda. La MK. A la tirito. Venga. Y aquí recargo. Cuando le toque a Fili va a flipar. Hombre, pues la verdad es que sí. Voy a flipar un poquito. Y más con la pelota que tiene, ¿eh? Es una locura. Vamos. ¡Olo! ¿Y esto? ¡Corelis! También os digo, yo estoy flipando con cada una de las armas que me dan, ¿eh? A ver, como palo flipa, chaval. Vamos, vamos, vamos. 600, 500, 200. Siguiente. Hostia, otro franco. Lleonce este. Lamentable. Lamentable. Vale, no tengo una idea. A ver cuánto me quito. Oye, Mari, que de chill estás ahí, la verdad, ¿eh? A ver, sé que sí. Está muy de chill. Estoy... Me he quedado ya poco, ¿eh? Ya mismo me voy. Me he quedado ya poco, ya mismo me voy. Vendrá, me quitará todos mis... Es que si no, tío. Si no, si no. A ver. Venir, venir, venir. Me... Qué boca quebró. Qué boca quebró. Ha reventado, ¿eh? Te he escuchado. Uy, que me han reventado esa, a mí. O sea, me han puesto la cara como un filete. Hola. Qué graciosa, ¿eh? Qué graciosa. No sé si a ver a hacerlo, no, eh. 160 puntos. Yo creo que sí que a renta. 160, venga, Mari, por favor. Me quito 100 por disparo. No, menos, menos. What the fuck? 40. No, menos, menos. Es que es en plan 10. 20, ¿eh? ¡Qué mierda! Vale, me han dado la promo de esta, pero ahora tengo que hacerlo igual porque es la mejorada. ¡Santo señor, chaval! Hay algunas armas que de verdad. Vamos, que me la quito ya. ¿Qué vendrá después de esto? Una. Me queda un tiro. Mejorada. Nueva ganas. Eso, señor. Habéis tenido que matar a alguien porque acabo de ver a un zombie salir, ¿eh? No, no. 0 kills, 0 kills. No, esos son de los de arriba. Sí. No, de los de aburrimiento. Algunos que dicen, qué asco, me voy a dejar a mi... ¿De qué asco? Voy a dejarlo, voy a ir a otro sitio. Dimito, ¿no? Dirá, dimito. Paso de matarlo. No soy capaz de matarlo. Pues como nosotros, ¿no? O sea, estamos en igualdad. Exacto. Ni nos pueden matar, ni nos podemos matar. Yo no me acordaba que tenían tanta vida. Es súper lento. Hasta que no te metes aquí y lo compras. Sí, se arrabia hace lento, ¿eh? Ahora. Me he amarillado. Ya o no, ya o no. He quedado poco, ¿eh? Maravilloso. 600. 200 puntos me quedamos. Qué madre mía, qué de chile está ahí. Con este arma ya verás que es imposible. Tú lo verás. ¿En serio? ¿Pero qué arma es esa, tío? Es una... Es imposible. Es que vas lento. Vas más lento que ellos. Vas más lento que ellos. Madre mía. No, no, pero que lo ha pasado muy mal, ¿eh? Muy mal de... Sin hablar media hora. Literalmente sin hablar media hora ha estado. Te quedan 140 puntos. 140 puntos. Y ahora es cuando tenemos que militar el CD y si le dejamos nuestros zombies o no. Uff, 10 puntos. Claro, que hará sus zombies, ¿eh? Uff, mis zombies. Es que ya... Oh, por fin. Venga. Esos disparos se escuchan en todo el mapa, ¿eh? ¿Cuál es? Los míos. No, los de marido. La carbine esta. La carbine. Está de marido, vale. Sí, yo los oigo también. Son rápidos, ¿eh? Hombre, la FAT. Es una maravilla, tío. Tengo a dos zombies aquí. Yo a spell. Es que te habrás acercado, ¿no? O algo. Y me han reventado. Yo también he bajado un poquillo, ¿eh, Mari? Igual. Es que subo hasta arriba y bajo. A ver si van hacia mí. Vale. Que racha más buena, tío. Lo voy a disparar o algo, tío. Venga, promocional. Hombre, no. Ya está. Ya me la tiene que liar, Mari. Voy rojo. Huimos un poquito. Hombre, no. Hombre, no. 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 Me cago en Dios. Tiene que volver a hacer. He muerto. No. Espiri, llévate el fin. Joder, puta. Te toca volver a hacer la mierda, ¿no? ¡Hala! Qué jodiendo, chaval. Ya me jodería, ¿eh? Ya me jodería, María. Tú, que no me siguen a mí, macho. Te van a por ti. De verdad, qué asco. ¡Hala, te siguen un montón! Pero no subirán, ¿no, Mari? Llévatelos. Corre. Métete conmigo. Vale, me siguen algunos. Tía, puta la vez te he escuchado tantos gritos, ¿eh? Ni a Galabud, te lo juro. Título del vídeo. O sea, me valen 100, pero es que el más épico es el mayor enfado de mí, ¿no? Eso lo tiene que ver todo el mundo. Oye, te siguen un montón, ¿no, Chos? No me siguen. Tío, de verdad. O sea... ¿Por qué coño me siguen, tío? Mejora. A ver esto lo da. Ella está, está, está. Me los llevo, me los llevo lejos. Llévatelos, llévatelos. Hostia, hay un zombie muy lejos. Me mato. Me mato. No puede ser, Maripa. ¡No! 70, vale. Llévatelos, llévatelos. Pero espera. Claro, pero si quiero... Voy contigo, voy contigo. ¿Eh? Ha caído un zombie. Se ha desmayado también. ¿Y si me lo llevo a la esquina y te matas? O sea, ¿te tiras? No. Luego vuelvo a caer en medio. Tú, es que hay un zombie muy lento, macho, que no espabila, tío. Tío, ¿por qué estos me siguen, tío? Ha habido otro zombie, ¿eh? Otro zombie desmayado. Otro que no quiere jugar. Ojo. Llévatelo. Llévatelo. Pero que no, cambia la dirección. ¿Era? No, viene la por mí. Madre mía. Míralo. Vamos, que me la paso ya. Me la acabas de liar muchísimo. Maravilla. He bajado. Bueno. Sí. Tengo un arma con la que no te puedes mover cuando disparas, ¿eh? Se me fue ya. Mariquete. Como lo veo. Chavales, yo dimito, tío. ¿Dimites? No, que me quedan 29 armas. Aguanta, campeona. Como siempre aguantaste. Recuerda tus inicios. Que me sigue un puto enamorado de mierda, tío. Es un enamorado. Esfermo, niño. Me voy a matar. Mira cuántos te siguen. Mira que no cambia la dirección. Por más que le disparen, no cambian. No me bajes. Ni se te ocurra bajarme. Vete, 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 vete ahora. Bueno, te siguen enamorando. Para moverte. Vale, yo me he pegado a ti. Ahora vete. Gano distancia. Mira. ¿Son enamorados? Merado, merado, merado. Ya está, ya está. No te va ni uno, ya está. A ver, uno para aquí. Me tiene que poner delante tuya y dispararle. Bueno, vale. ¿Qué se siente volver a la misma mierda? No, ahora mismo estoy amarga, tío. Vamos, 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 vamos. Y Ripica, qué guapa estaba este arma, macho. Oye, ¿por qué no te callas? ¿Aún sigues por alguna poche de adhesas? Estoy muy tinteada, tío. Hostia, vaya grapadora que tienes, Marimar. No, o es poker. Creo que era yo. No, te toque a ti la de estas, vas a flipar. Se me ha muerto otro, ¿eh? No, no, no. Yo no podía grazar. No vayas a bajar, ¿eh? Que como me vengo en zombie tuyo, me cago en tus muertos. De los míos. Sí. No, Ari, un disparo para ti. Hostia. Vale, estas, vale, estas de las buenas. Que apuntas ahí, perfecto. Madre mía de mi vida, tú. Hostia, pobre Mari, tío. Es que la han dejado cerrada y encima le bajan de... No, no, es que cada vez que te matan te bajan el arma. Y como te piden un arma de mierda, entras en un bucle. Sí, sí, sí. Es que es la peor arma. Pero es que es la peor arma, tío. La peor arma. Es la peor. Bueno, espíritu, todavía no lo sabes. Qué guay, ¿no? Como llegues ahora y a mí me va... Bueno. No, porque yo he bajado también. Y... No, pero es que con esto es media hora, tú. Vamos. Vamos. Vale, vale. Para, para, para. ¿Para quién se siente arma, tío? ¿Francotiradores de sierp? Un poco te creas tú, pero lo estoy pasando yo súper bien ahora mismo, ¿eh? Tengo un hambre. Me voy a comer a todos esos zombies. Me voy a comer. Está un poco podrido. Lo emocionó. Venga, vamos. Estas de las buenas. Me quedan diez armas. ¿Cómo que te quedan diez armas? Me quedan diez armas. Nos lo pasamos ya, equipo. No ha palmao ni un zombie. Lo pasamos, no. No, te lo pasas tú. Te lo pasamos, somos un equipo. Pero a ver. Te lo pasas tú, po' querido. ¿Te entiendes? Te entiendo, no. Mira yo que me estoy automotivando, en plan, somos todos. ¿Te ha dado cuenta de que no queréis formar parte del team? No pasa nada. Ah, bueno, que sí, que sí, que sí, que si quieras, mira, por qué. Yo que sí, nos lo pasamos todos, sí. Sí, 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 tú también, Mario. No, yo que yo no. Sí, 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 tú también. Cuidado que está aquí María, vámonos para arriba. No me cae la... No vayas a bajar, por tu madre. Que me acaban de pasar. Yo creo que si te acercas a María y te intoxicas, ¿sabes? De la mierda de arma que lleva. Ya ves, el muñeco le entra como un dolor de cabeza, en plan, ¡uh, qué asco! Pero, curate. Y no hemos matado a nadie, ¿eh? Tío, que llevamos cero kills, por favor. Cero kills en 52 minutos. Y ojo, que se me ha metido de ver eso. De chill, sin disparar y tal, bueno, pues no. Nada más que yo no he parado de meterles hostias, ¿eh? Hostia. Llevo una máquina de muerte, literal, ¿eh? Vale, y me lo ha dado mejorada. Ojo, no mate a alguien. Esto no es el daño que quitaron. Espérate, por favor. Me quedan dos, equipo. Vamos, porque... Me la paso, ¿eh? No hay Thunder, en la última, yo creo. No, no, no hay Thunder. Estoy en la última. 3, 2, 1. ¡Vamos! Que no hemos hecho ni una baja. Ni una puta baja en 53 minutos de puros... 344.000 puntos me he hecho. 344.000. Ahora mismo estoy Vizca y yo. Mira, mira los Thunder. Si se han quedado en plan toperturbada ahí, en plan... Hi, Hitler. Mira cómo se han quedado los Thunder. ¿Están? 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 El dolor de manos que yo llevo ahora mismo, no sé si lo lleváis vosotros también. Bueno, imagínate jugar en teclado de rato. De manos, de ojos... O sea, me duele hasta los ojos, pero por... Bueno, pues chavales, espero que lo reventéis a muerte. Todo el mundo que esté viendo el vídeo, que no esté suscrito, que sois más del 40% la gente que ve los vídeos. Suscríbete, que estamos cerca de los 2 millones. Deja tu me gusta, compártelo con tus colegas. Y si te mola, contra el strike tienes en la descripción SkinClub, que no tiene nada que ver con zombie, pero es quien te lo apoyaba a todo el mundo. Oh yeah. Adiós. 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 Adiós.